Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Marvel Super Héroes Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes Vale, el personaje que vamos a desbloquear ahora es... Este que tenemos aquí, vale Así que vamos a ir a por ese personaje, vamos a viajar a la zona Vale, pues esta zona es la de Times Square Así que tenemos que hablar con este otro personaje que tenemos aquí ¿Te has dado cuenta de que hay muy pocos superhéroes que se dediquen a la música? Y el pop pastelón de Dazzler no cuenta En fin, yo antes tocaba el saxofón, pero hace mucho que no lo hago Si encuentras uno, creo que será hora de que regrese el saxofonista Vale chicos, pues tenemos que ir a por el saxofón Así que tenemos que seguir el camino que se nos marca en el mapa Que tenemos ahí en la parte de abajo de la pantalla Estamos ahora mismo con el escarabajo Y ya casi llegamos, estamos cerquita Aquí estamos Muy bien Vale, se supone que aquí está el saxofón que necesitamos Pero vamos a subir ahí arriba Ya que tenemos que hacer algo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? Tenemos que presionar Anda, me parece que son Que hay que encontrar las parejas Vale, aquí tenemos una Por aquí tenemos otra Por aquí otra Y con esto, pues terminamos ¿Vale? Hemos encontrado las cuatro parejas De figuras que nos pedían Vale, pues ahora tenemos que ir a bajar la palanquita esa que tenemos allí Ahí está Muy bien Ahora vamos allá abajo Vale chicos, pues ahí adentro está el saxofón Que estamos buscando Así que vamos a por él Y nos vamos Rápidamente Donde el personaje que No los ha pedido Vamos a darnos prisa Para entregar este saxofón Tenemos que ir hasta la zona de Times Square Ya lo sabéis Y Aquí estamos Vale Vamos a entregar El saxofón Gracias Te lo agradeceré mucho En mi próximo disco Todavía se venden discos en la tierra ¿No? Vale chicos Pues de esta forma Vamos a desbloquear A Gamorra Ya la tenemos desbloqueada Pues ahora vamos A comprarla ¿Dónde está? Aquí la tenemos Nos va a costar 150.000 piezas O moneditas de Lego Aquí tenemos A Gamorra Un personaje verde Tiene su Su espada Que la puede lanzar Buenísimo Creo que no puede volar Sí Lo estoy intentando ahora mismo Pero no No puede volar Pero bueno No pasa nada Si ustedes saben De más poderes Que tiene este personaje Lo han probado más Pues me lo dicen En los comentarios Vale chicos Así que espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay